Jarlín esta mañana requirió de los servicios de nuestro estudio jurídico allí en calle Rivadavia y Malvary Pintos donde nosotros le aconsejamos que se presentara derecho y nació lo propio aquí en las dependencias de los juzgados provinciales con precisamente el juzgado de garantías a cargo de la doctora Ríos y la fiscal actual de la doctora Cerosa. ¿Y qué ha pasado con Jarlín ahora? ¿Dónde está alojado? Bueno, Sebastián Jarlín está alojado en dependencia de la Comisaría Primera, en la CAIDIA donde allí por disposición de la fiscal y de la doctora Ríos, después de un turno ha sido alojado a la espera de la audiencia integratoria que se llevará a cabo en el día de mañana. ¿Él está acusado de qué? ¿Cuál sería el delito? Bueno, aquí en principio lo que se está investigando, este hecho accidental de tránsito es la probable responsabilidad en cuanto a las lesiones sufridas por el menor ya que ha sido intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha. Desde la defensa nosotros sostenemos que aquí hubo una conducta culposa, no dolosa, es decir, esto significa que como fue a raíz del accidente, las lesiones producían. Acá dice un hecho de estas características donde se produce algún tipo de shock, en el momento la reacción de la persona puede no ser igual o no puede ser exactamente como lo exige las circunstancias desde el punto de vista humano o desde el punto de vista del socorro que para con otras personas. Mazzucha, ¿y cómo ha sido ahora? ¿Él decidió entregarse? ¿Habló con ustedes? ¿Y cuál es la situación de él? Bueno, él ha requerido la defensa de nuestro activo jurídico. Nosotros le hemos recomendado que a derecho se presentara aquí en la dependencia de tribunales, más precisamente del juzgado. Estamos hablando de una conducta imprudente, donde acaeció un accidente de tránsito, no porque hubo una intención de dañar al menor de edad, sino que producto de la vorágine de tránsito en nuestra ciudad, se produjo este hecho. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.